Hoy inauguramos una infraestructura de vital importancia para Toledo, para la capital y por supuesto también para una zona muy dinámica en la región como es la zona de la Sagra, no solo desde el punto de vista demográfico sino también económico. Es una infraestructura que es una conducción que asegura que al 100% aunque haya época de sequía o aunque haya alguna avería grande, Toledo y la zona de Sagra, 29 municipios van a tener asegurados el suministro de agua.